¿Qué tal amigos? Yo soy Ale y hoy vamos a aventarnos a hacer dos retos extremos. Para eso hoy me acompaña mi amigo Dani. Para empezar, vamos a ver si me aceptan hacer este reto. Hoy vamos a ir a unos tacos muy famosos por aquí. Me encuentro en la calle Delicias, saliendo a unos 2, 3 minutos caminando del metro salto del agua. Y en esta calle venden bastante comida. Es muy común toparse con un montón de puestos de comida. Al negocio que vamos son tacos árabes, pero recientemente subieron un video en TikTok, un video corto, donde me excluían completamente del reto. Se tingan 6 tacos árabes, le pagamos 2 mil baros, un mes de tacos gratis. A ver, a ver, sale un gallo. A ver, otra vez, otra vez. 6 tacos árabes se comen, le pagamos 2 mil baros, un mes de tacos gratis, el premio. Te voy a hacer un gallo mañana. Aquí lo estamos esperando. Aquí lo que queremos es, ya rompe esa mala recha, llevamos 2 años, no lo han podido romper. Menos me traigan al minero, es estar vetado el negocio, es que se lo tingan. ¿Quién es el minero? Otra, ese güey no. Ese güey no. Ahora está, ese güey no lo queremos aquí. Estamos a agua cuando venga. Como ya lo vieron ahí en TikTok, si tú te acabas 6 tacos de los que tienen aquí, que están bastante grandes, creo que no tienen tiempo. Te dan mil pesos y un mes de tacos gratis. Entonces, el premio está bastante padre, pero en realidad yo no lo hago por el premio. Ahorita incluso voy a ver si me dan la oportunidad. Y si no me dejan, lo voy a hacer así completamente por gusto. Mi objetivo al final es dejar marcas en los retos de comida que hay aquí en la Ciudad de México, por supuesto. Así que vamos a acercarnos para allá amigos. Vamos Dani, vamos a ver qué nos dicen. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya vi que me excluyeron del reto. No, no, lo que pasa es que estás vetado del negocio, mi querido Alex. Estos retos están poderosos para ti. Vamos a hacer una cosa, mira. Yo cuando vi el TikTok se me ocurrió retarte. Si me como 7 tacos, 8, me como 8 tacos, ¿va? Y lo armamos el reto. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves mi Dani? ¿Se la dejamos por 8? ¿Una vez? 8 tacos y lo armamos. Si no, pues puede con 6. Es más, para que vean, nada más me aviento el reto. No les pido premio ni nada. ¡Vamos! Va, va. Bienvenido. El reto sigue vigente. Él lo va a romper, pero... Vamos a dejar un récord. Todos los querían que lo vieron. 8 tacos. 8 taquitos, así de llenito. Vamos a ver. Miren, ya pedí ahorita los 8 tacos. Surtiditos yo creo van a ser. Y es más... Para lo que él quiera. Tacos de reto, ya saben, para que vean que sí se puede. Ahí estamos a la orden. Vamos a ver ahorita que... 10 minutos está destrozado el reto y con otro. Miren, voy a hacerlo simplemente para dejar una marca. Para que vean que sí se puede lograr este reto. Para que vean que no es imposible. Hasta ahorita no lo han logrado, ¿verdad? No, lleva año y medio. Año y medio el reto. No, 35 intentos no se han logrado. Esperemos que ahorita lo ropa. Vean que vean que sí se puede. No es cosa de otro mundo. No más necesitamos gente de otro mundo. Yo no estoy pidiendo ahorita nada del premio. Es por gusto. Para que vean que sí se puede hacer este reto. Por el amor a la comida. Así que vamos a pedirlo. Para que lo dejemos, porque si no, no lo teníamos excluido del negocio. Es el terror de los taqueros. A ver, va. ¿De qué tienes ahorita para ponerme? Para que pruebe el verdadero sabor del barrio. Vamos a probar estos taquitos. De el barrio para el barrio. ¿De qué pueden ser? De lo que sea. De lo que sea. Tenemos de costilla de res, suadero, barbacoa. Costilla barbecue, arrachera. Pastor, bistel, longaniza, chistorra, argentino. Los especiales son los de la casa. Es costilla de res con chistorra, con argentino. El hawaiano especial con arrachera. Son los que participan en cualquier taco. Nada más que pues... ¿Y llevan queso? Llevan queso, llevan nopal, cilantro, cebolla, piña. Van en tortilla de harina con su quesito. La carne es a elegir. Tenemos todas las seis variedades para que él ponga lo más de lo que quiere comer. Va, pues. Entonces ponme surtidos. Yo creo que van a ser surtiditos. Así los ocho. De todo, ¿no? Una variedad ahí constante para que se vea que... Si se puede los ocho juntos de una vez, pues va, de una vez para... No, no se va a poder. Dame diez minutos y está listo. Va, que va. Listo, nos preparamos ahorita del tinga. Va. Pues mientras vamos a ver qué tienen en este negocio. Y miren, algo que me parece muy curioso. Es que ahí están los panchos. Ya se renovaron demasiado con su logo. Pero allí fue donde yo me aventé a hacer el reto de la gordita de tres kilos. Ya tiene bastante de ese video. Y de hecho creo que es el más mirar. Ese casi alcanzó un millón de vistas. Los que ya habían visto ese video saben dónde está el negocio. Entonces literalmente está a unos pasos. Allí está. Está aquí la calle Delicias. Y aquí cruzando luego, luego están los tacos árabes. De hecho me faltó preguntar. ¿Cuál es el precio de los tacos en caso de no terminar? Porque obviamente como cualquier reto. Pues si no terminas al final tienes que pagar tu consumo, ¿no? Entonces vamos a preguntar. Oye, ¿y cuál es el precio de tus tacos normalmente así? El costo de los tacos, por ejemplo, el sencillo vale a 25 pesos. Los árabes todos valen 40 pesos. El especial, el de la casa, vale 50 pesos. Con uno tienen. Con uno no tienen. No necesitamos más. Ahí están los costos para que vean más o menos. Miren, los tacos árabes del reto llevan tortilla de harina. Entonces sí iban a estar algo pesados. Así como el burrito que me comí. Creo que al final lo que terminó pesando mucho no fue solo la carne, sino también la tortilla de harina y las papas. Pero yo me preguntaba algo que dijeron ahorita. ¿Por qué lleva más tiempo el reto que ellos aquí? Este negocio que ven aquí lleva año y medio. Y su reto lleva tres. Me estaban comentando que ellos tenían otra sucursal. Estábamos ubicados en General Gabriel Hernández y Río de la Loza. Ahí en la medita esquina del búnker. Cinco años llevaban allá. Allá fue donde comenzó este reto. Es por esa razón que ya llevan tres años y hasta hace un año y medio se pasaron para acá. Y este reto sigue vigente. Ustedes no se pueden imaginar el olor que se despide aquí con todo lo que están preparando. Miren, allí lo que picaron. Esta carne se ve bastante rica. Es el suadero. Es el suadero. Barbacoa nada más para que vengan a probarlo. Se les hace en la boca. ¿Este qué precio tiene? Este te vale 25 pesos, mi güero. ¿Está bien preparado? Miren, le ponen unos palitos. ¿Cuántos te comerías tú, Dani? De esos, como tres, güey. ¿Cuatro no te comes? ¿Cuatro? ¿Cuatro así por mucho no te comes? Cuatro sí, pero ya es como... Ya muy... Muy cortado. No, yo creo que de esos me comería así por gusto unos seis, seis, ocho. No los voy a ser tan pesados. Y es que como les comento, es muy, muy especial. Bueno, hacen más especiales los tacos del reto. De hecho, esos los hacen con tortilla de harina. Así que vamos a secarnos. Creo que ya están casi listos. Miren, ya tenemos aquí los taquitos especiales para el reto. Miren, le pusieron piñita, quesito, carne. Yo pedí surtiditos. Ahorita vamos a ir descubriendo cada uno de qué son. Sí va a ser un reto pesadito, ¿eh? Ocho taquitos de estos. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver nuestro máximo esfuerzo. Si me pude acabar un burrito de dos metros que no pueda con esto. ¿Cuántos se han comido así como máximo? Ah, mis pandemites han llegado a cinco y medio. Pero, gente, normal. Son cosas así como normales, no de este mundo. Miren, estos tacos sí dan miedo. Nada más para que vean. Les voy a mostrar uno de los taquitos que tengo aquí. Tiene la costrita de queso, la carne, la tortilla de harina. Pero este solamente es uno de los ocho que me pienso comer hoy. Entonces, este reto sí es bastante extremo. Nada más para que se den una idea de la magnitud de estos tacos. Cada taco que tengo aquí cuesta 50 pesos. Estos solamente cuestan así para los del reto. Todos los demás cuestan 40 pesos. Pero aquí tenemos 400 pesos en tacos. Nada más para que vean. Es lo que voy a terminar pagando si no acabo con este reto. Retos así de pesados los hago cada dos, tres semanas. O hasta en un mes porque sí implican bastante preparación. Pero bueno, esforzándonos todo se puede. Yo venía con una chamarra hace un rato. Pero hace bastante calor. Y más porque están cocinando aquí. Todavía el olor de estos tacos es bastante rico. Huele bastante bien. Pero sí se cierra bastante el calor. Entonces, yo creo que los voy a ir preparando con limón. Aunque creo que no estoy muy seguro del tiempo. Que yo sepa no tienen tiempo. No tienen tiempo para acabar con estos tacos. ¿O sí? ¿Sí? ¿Cuánto? Media hora. Media hora para acabar con estos tacos. Vean, yo creí que no. Ahora tenemos otro reto. Ahora el tiempo. Así que vamos a pasar a poner el cronómetro. Vamos a ver qué tal están. Y pues desean mucha suerte. Este es un reto bastante, bastante extremo. Tanto que en el tiempo que llevan con este reto. Nadie lo ha logrado. Y la persona que más ha logrado comer estos tacos se ha comido solamente cinco y medio. Fue un gran esfuerzo, pero no acabó. Estuvo solo a medio taco. Recordemos que el reto es solamente comerse seis tacos. Yo pedí dos extras para el reto, por supuesto, para que me dejaran hacerlo. Además, no pedí nada a cambio. Es simplemente por gusto. Ya estamos listos para comenzar. Tengo aquí agua de la que me voy a apoyar. También me dieron Coca-Cola sin azúcar. Vamos a dar nuestro máximo esfuerzo. Para acabarlo, tal vez topando el tiempo de media hora, porque sí están bastante pesados. O incluso antes. Vamos a abrir primero la Coca-Cola y el agüita. Listo. Vamos a poner el cronómetro. 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 5 pesos con el de costillo, nomas uno, un hueso 2 patatas por minuto 1 patatas por minuto 2 patatas por minuto Juranco es el terror de los saqueros Juranco lo teniamos vetado del rigurro, si ya lo vi 1 patatas por minuto 1 patatas por minuto No pesan, no pesan, descansos al cuarto, descansos al cuarto, me falta uno. Pero yo me estaba preparando para también hacerlo, pero si le ponen más carne que los de la mañana ya no. No te atores, no te atores, vamos, vamos. Vamos Ale, vamos. No te atores, vamos. Vamos Ale, vamos, vamos. Vamos Ale. Vamos Ale. Vamos Ale. Vamos Ale. en el estado de la estesanía San Juan ¡Aquí está malo chingón! Ya está, se ya está por un ruido de dos metros, vamos, vamos ya vamos por la mitad, ya vamos por la mitad vamos, vamos, ya no más se quedan tres nueve minutos, vamos Ale menos de 15, menos de 15 ¡Capón! ¡Bruquino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto? Bueno, ya logré romper el reto que tenían. Ya fui el primero que acabó con su reto. En 12 minutos con 35 segundos, pero yo me voy a comer otros dos para dejar una marca más alta. Estos vamos a llevarlos más tranquilos. ¡Suscríbete al canal! Y están bastante buenos. Nada más que, como se enfriaron un poquito, la carne se puso un poquito como más frita, más durita. Pero eso a veces está la carne, pero ustedes saben que cuando se enfría por el aceite y eso se pone un poquito durita, igual las tortillas. Eso fue un poco difícil, pero eso no le quita que están bastante ricos. Y el toque que le da la piña es súper, súper padre. ¡A torcer! ¡Vámos a leer! ¡Vámonos! 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 y pero ahorita júdate, júdate y 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 Muchas gracias No, pues qué buena onda de su parte Realmente yo no venía con muchas expectativas de este reto Dije, si no hago el reto Voy aunque sea a probar estos tacos Porque sí los vi bastante grandes En este canal me enfoco mucho en la comida gigante Que hay aquí en la Ciudad de México Me han recomendado mucho estos tacos En caso de que no me dejaran hacer el reto Yo lo iba a hacer por cuestión personal Así comprando, pagando mi consumo, por supuesto Pero ya desde que me dejaron hacer el reto Pese a lo que dijeron en el TikTok Por supuesto, ahorita que me dieron los 2 mil pesos En efectivo Pues sí se pasaron muy de buena onda Miren, aquí también ya está mi amigo Dani Probando unos tacos Está aquí con su novia Ambos pidieron de costilla barbecue Y nos van a dar su visto bueno Son tacos grandes, son los que cuestan 50 pesos Pero se los pueden pedir, por supuesto, también de tortilla de maíz O una tortita Pero bueno, pruébenlos y díganos qué tal La verdad me llamó mucho la atención Porque son de tortilla de harina Y yo creo que vale la pena mucho su precio Porque una persona como yo O como ella, bueno, como ella yo creo que... ¿Con una nada más? No, no, yo me llenaría con dos o tres Tres y te comes mucho, pero... Pues yo creo que con unos 100 pesitos ya la armas, ¿no? 100 pesitos, dos taquitos y un refresco Bueno, por ejemplo, si yo que viniera con ella Unos 150 200 pesitos, 200 pesitos 200 pesitos, 200 pesitos Ah, no manches Esto es un taquísimo Está enorme, está enorme Vamos a probarlo A ver si me cabe, ¿no? Un hueso Literalmente la carne Se deshace en tu boca O sea, está muy suavecita No, hombre, hizo que no probaste el suadero El suadero era lo más suave Pero yo creo que aquí todas las carnes que nos ofrecen Están bastante, bastante suavecitas Yo no sé si probé la de costilla Realmente en algún momento no pude probar bien Qué tacos comí Pero de todo lo que alcancé a comer Y degustar, sí me gustaron bastante Bueno, pues yo los dejo comer Disfruten sus taquitos Provecho El día de hoy salió mucho mejor de lo que esperaba Realmente, como les comento No tenía nada de expectativas en cuestión del reto Yo me lo iba a tratar de aventar sí o sí Comprando los tacos Simplemente por mostrar que sí podía Pero muy amables Me dejaron aventarnos a hacer el reto Además, al final sí terminé Y aunque yo acepté hacer el reto Sin ningún premio, por supuesto Nada de dinero Ni los tacos gratis Sí me lo hicieron válido Entonces, eso está bastante padre Habla muy bien de este negocio Y yo en lo personal No solo por eso se los digo Sus tacos están bastante ricos Yo los probé Ustedes me los habían recomendado Hasta ahorita tuve la oportunidad de probarlos Y están bastante, bastante buenos Yo les recuerdo que este lugar está abierto De lunes a sábado A excepción de los martes Desde las 9 de la mañana Y hasta las 5 de la tarde Y si ustedes quieren animarse A intentar este reto Recuerden traer 300 pesos Que es lo que van a terminar pagando En caso de no terminar Así que amigos Ya lo saben No me queda más que agradecerles Por ver este video Pedirles que dejen su manita arriba Si les ha gustado Que se suscriban Por supuesto Que es de vital importancia Para este canal Si ustedes quieren ver Más lugares para comer Como este De comida gigante O que tengan retos Yo los invito a seguirme En mi Instagram Que se los dejo aquí abajito Donde posteo fotos De los lugares a donde voy Y por supuesto direcciones Les recuerdo que si ustedes Conocen otro reto Como este que hay aquí En la Ciudad de México En el Estado O quieren que entiendan Uno desde casa Déjenlo aquí abajito En la caja de comentarios Y estarán en un próximo video Yo les mando un fuerte abrazo amigos Cuídense mucho Saludos ¡Suscríbete al canal!